Bienvenidos a este capítulo donde veremos unos fundamentos básicos sobre tipografía. El universo de la tipografía es apasionante e inmenso. La mayoría de las comunicaciones visuales se hacen gestionando tipografía porque es la herramienta más potente para diseñar la escritura y la lectura. Vamos a incursionar en unos fundamentos básicos de tipografía como puedan ser las familias tipográficas y sus variantes, el interlineado o el alineamiento del texto. Una gestión tipográfica apropiada incide directamente en el aspecto visual de tu presentación y también es una herramienta imprescindible para organizar y jerarquizar la información que quieras transmitir. Una familia tipográfica es un sistema compuesto por letras, números y signos que tienen un patrón visual común. Por ese motivo se lo llama familia. Cada componente tiene un aspecto diferente con un ADN común. A la hora de elegir una familia tipográfica estarás dándole un tono de voz a tu mensaje. Como verás en este ejemplo elegir una u otra tipografía condicionará el espíritu de tu ponencia. En ese sentido es recomendable optar por una familia tipográfica que no traiga dificultades para la lectura. No es lo mismo elegir una familia tipográfica que se empleará en una presentación impresa que una familia tipográfica para una presentación en pantalla. Y si no eres un experto siempre es recomendable que elijas una tipografía sin serif con muy buena cantidad de variantes. Las variantes pueden ser de peso desde las ultra bold a las extra light, de inclinación también llamadas itálicas, de anchura que pueden ser condensadas o expandidas y también pueden combinarse esas variantes. Como propuso el maestro Adrian Frutiger al diseñar la familia tipográfica Universe. Entonces es recomendable usar una sola familia rica en variantes o una pareja en la que las familias tengan un buen contraste. Por ejemplo una familia tipográfica sin serif con una familia tipográfica romana que son las que tienen serif. En cuanto al tamaño el mundo tipográfico tiene un sistema de medida singular. Notarás que diferentes familias tipográficas con la misma medida tienen distinto tamaño. Esto es algo que se arrastra del mundo tipográfico analógico. Entonces habrá que tener en cuenta no sólo aspectos estéticos y sensoriales a la hora de elegir. Los aspectos constructivos y su relación final con el tamaño van a incidir en la cantidad de texto que entre en un determinado espacio. Sugiero siempre probar y no ceñirse a los números porque una helvética cuerpo 48 tiene un tamaño diferente a una Universe cuerpo 48. El interlineado es la separación entre líneas de texto y en ese sentido también el ajuste óptico es el que manda. Si la intención es puramente estética tienes mayor libertad pero si se trata de elegibilidad lo ideal es que no lleves a tu audiencia a la sensación de fatiga ni de fractura en su lectura. En cuanto al alineamiento del texto para los idiomas latinos y occidentales es recomendable marginar el texto sobre el margen izquierdo ya que nuestra costumbre de lectura es de izquierda a derecha bajando a la siguiente línea cuando se termina el ancho de columna de texto. Técnicamente se lo llama marginado izquierdo en bandera a la derecha porque hace una forma de banderita que flamea hacia la derecha. El marginado hacia la izquierda va en contra del confort del lector aunque si necesitas apoyar un texto indicativo sobre un elemento que está a la derecha del texto puede resultar una buena opción. Los textos centrados son muy bonitos como decoración o para evocar visualmente al renacimiento pero también resultan incómodos para leer en textos extensos. Y los textos justificados que son aquellos que se ajustan a ambos márgenes de la columna de texto son ideales si eres un experto ya que necesitan ajustes de espaciado de letras y palabras. De lo contrario generarás unas contraformas visualmente desagradables que se llaman ríos. Por supuesto siempre existen licencias y en caso de títulos breves la opción del centrado es buena y también contundente. Y marginarlo sobre la derecha es una opción que te puede dar algo de juego aunque no termine de resultar del todo cómodo. Cuando se trata de presentaciones orales es recomendable el uso de poco texto retomando lo charlado acerca del principio de redundancia en el capítulo sobre la creación de metáforas visuales. Vamos a ver dos ejemplos de gestión tipográfica que resultaron efectivos. Mostraremos los slides más representativos para simplificarte la explicación. Aunque cada una con una toma de partido diferente la buena gestión en ambos casos permite jerarquizar el contenido manteniendo identidad en las presentaciones. Una lo resuelve empleando una sola familia tipográfica y la otra lo resuelve con dos familias tipográficas contrastantes. Cada presentación responderá a un target de audiencia y a unos objetivos diferentes. La primera la de Ozzarreta que estandariza sus presentaciones usando una sola familia tipográfica sin serif con variantes de peso contrastadas. En este primer slide se presenta mostrando la marca y el claim. Para los separadores jerarquiza usando variantes bold y light de la misma tipografía. Para el marco que es el espacio donde hay información de segunda jerarquía emplea el mismo recurso pero con un tamaño tipográfico más pequeño de modo que no invada al área principal. En este slide se verá cómo esa decisión funciona en una animación donde se muestra marca y servicios cerrando con marca y plane. La decisión tipográfica funciona igual de bien tanto en presentaciones estáticas como dinámicas. Con estos cambios de tamaño se ayuda para gestionar el tono de voz del mensaje. Cuando la explicación es más profunda se estructura la información gestionando una familia tipográfica con sus variantes de peso y tamaño. En el espacio con más texto donde hay una información más detallada se emplean tres columnas de texto marginando a la izquierda en bandera a la derecha. Este tipo de presentaciones tiene esta particularidad. Se usa mucho texto porque el pdf suele quedar en poder de los clientes una vez finalizada la presentación. Esto ocurre por una decisión de marketing de Ozzarreta. En este segundo ejemplo veremos cómo CPV Lab tiene también una identidad y su solución tipográfica es diferente empleando dos familias contrastantes, una sin serif y la otra romana. En el marco usa un cuerpo más pequeño para que no compita con el área principal. Al texto del marco lo margina hacia la derecha para cambiar el ritmo de lectura del slide y contrastarlo aún más poniéndolo en un segundo plano con respecto al área principal. Esta presentación no pierde consistencia porque todos los elementos de toda la presentación son coherentes. Tanto cuando se decide utilizar una sola familia tipográfica en el área principal como cuando se combinan dos familias. Cuando se representan gráficos que encima llevan mucho texto el objetivo es que ese texto no resulte muy pesado ni extenso. Entonces además de un trabajo de síntesis por parte del redactor hay una gestión apropiada por parte del diseñador usando ambas familias tipográficas. De modo que se interpreta sin dificultad qué texto es parte del gráfico. Se tiene que ver claramente el título, la descripción y todos los componentes del gráfico. Esta es otra instancia de la presentación que se prevé para cuando una fotografía se convierte en el área principal del slide y tiene que convivir con el título y con el marco. Elegir familias tipográficas apropiadas y gestionar con criterio sus recursos básicos como el tamaño, el alineamiento o el interlineado es fundamental para que una presentación sea efectiva y cada slide se entienda como parte de un todo. Ya conoces cómo manejar los fundamentos básicos de tipografía. Lo próximo será conocer unos básicos sobre el color. ¡Gracias!